Oración por los Amigos Padre y amigo mío, y de todos los hombres, Tú derramaste la abundancia de Tu amor en nuestros corazones para hacerlos capaces de una amistad libre y sincera. Hoy te pido por todos mis amigos, Tú sabes cuáles son. Unos lo son más en profundidad que otros, y cada uno expresa de distinta manera su amistad. Yo sé que son mis amigos porque los quiero. Ellos no envenenan mi corazón, sino que lo hacen explotar de felicidad. Quiero, Señor, que mis amigos vivan de Ti, de Ti reciban la salud del alma y del cuerpo, y puedan sentir Tu amistad como sienten la mía. Para ellos yo seré mejor amigo cuando con mi sonrisa sincera y constante pueda aliviarlos del dolor que los agobia. Seré amigo cuando con mi mirada serena y tranquilizante intuye el momento oportuno para hablarles del amor de Dios, y dejen su corazón la esperanza viva de seguir amando. Seré amigo cuando siempre esté disponible y quiera enriquecer a quien acoja mi compañía. Seré mejor amigo cuando con mi hermano necesitado compártame alegría de vivir y sinceros sentimientos de amor. Cuando le dé una palabra de aliento que comunique fuerza, cuando lo ayude a disipar sus miedos y sus temores, sus angustias y desduelos. Seré mejor amigo cuando luchemos juntos contra los obstáculos que presenta el camino que nos lleva a Dios, para que así logremos encontrar la felicidad eterna. Amén. Amén. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Amén. 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 Gracias por ver el video